Estoy feliz de venir a recoger al aeropuerto a mi amiga Luy. Ay amiga, pues mira, te cuento. Las empecé a tratar a estas señoras, pero yo la verdad me siento bien confundida. Una de ellas ya me sacó el tapón, la Victoria esta del Rosal, la que te digo que me... No, sí, mira. En una clase... Pero... Sí, imagínate. Imagínate, el último episodio que tuvimos hice una fiesta en mi casa. Entonces le hablé por teléfono para invitarla y me dijo, ay puede llevar a una amiga, ya sabes. Ni modo que le digas que no. Llega a la fiesta y con quién crees que llegó. ¿Con quién? Con Gaby Ramírez. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, bueno, me urge conocerles. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto verte mi amiga, amiga Luy. Claro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luy. Muy gusto, mucho gusto. Como Luy no es de aquí, la llevo a este restaurante tan bonito para convencerla. Ya después la llevo a los tacos porque quiero que se venga a vivir aquí. Pácil. Gracias, gracias. Gracias, querida. Bye. Me siento en confianza porque Luyvi es mi verdadera amiga y con ella puedo hablar sin rodeos. ¿Por qué te arañó? ¿Por qué se pone así? Ah, pues nada más, amiga, ¿por qué? No, nada más porque sí, no, porque sí, no. Bueno, porque le dije zorra. Ah, le dijiste zorra. Ay, mi amor, es la modelo de acá, no me digas que no es una zorra. ¿Y qué tiene? Pero por eso. A ver, así que te digan. Eres una reporterita. Yo sé que no lo soy. Ay, sí, ni le pensaste. Yo sé que no lo soy, pero sí. No, no, amiga, en buena onda, mira, ella se ha peleado con Estela, con la señorita Laura, con Rosy. Bueno, pero por algo se ha peleado con ellas. Con todas, por algo. Bueno, y conmigo, yo te estoy contando lo que me hizo a mí. Bueno, pero tú. Y yo a las otras señoras jamás fui y les dije. Tú eres siempre en Mechas. Pero escúchame, Luy. Y tú tienes el don, tienes el don de sacar tu lengüita viborila y decir cosas que después te arrepientes y que a veces, según tú, ni te acuerdas. Ahora resulta que Luyvi, mi mejor amiga, está defendiendo a Victoria. Ah, ¿segú? ¿No te acuerdas cuando me dijiste lo de mi hijo? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo? Hace como seis años cuando nació mi hijo. ¿Cuándo? ¿Qué te dije? ¿Cuándo tú? En mi casa, cuando fuiste a conocer a mi hijo. Ah, ¿ya no te acuerdas? Ya, ya, ya. Salud, saludo, saludo, saludo. No, 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 nada que nada. Me dijiste. No, a ver, qué bonito niño. Tiene los ojos azules. ¿Por qué los tendrá azules? ¿A poco cuando sales a sacar a pasearlo, no te dicen que eres la sirvienta? Yo te dije así. Ajá, me dijiste eso. Ay, perdón, mi amor. Por si no te acuerdas. No, 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 por de un nada. Eso no se perdona. O sea, eso no se me va a olvidar. Amiga, pero yo te dije así porque tu marido tiene los ojos cafés y tú también. ¿De dónde sacaron un hijo con ojos azules, güey? Yo por eso te pregunté. Bueno, era como una lag. No, algo nada. Ay, qué halagos tan pendejos a veces hago. Yo, que patas cabezas. No, Elisa, es que tú también te pasas. Entonces, ahora entiendo por qué te arañan. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora sí le doy la razón. No. Sí, porque tú dices cada cosa y si a mí me dijiste eso, que soy tu amiga, que me amas, que nos tienes mucho cariño, imagínate, a la pobre mujer esta. Estoy temblando hasta del coraje de lo que nos estás diciendo. Pues sí, sí. Yo la voy a conocer y ya yo tendré mi opinión y yo sabré si la hago mi amiga o no la hago mi amiga. Pues yo no te voy a dar su teléfono. ¿Te guste o no te guste? Así es. Está bien. Así es la historia. Es que te lo dé la señorita Laura o a ver quién, porque yo no te voy a dar su teléfono. No me lo, yo lo voy a conseguir. Me está doliendo mucho el alma. Pues sí. Y te pongas así, porque sabes que tengo razón. En el fondo sabes que tengo razón. Y me das el teléfono, ¿eh? No se te olvide de darme el teléfono porque voy a cenar con ella. Aunque me dejes de hablar, no me importa. Voy al baño. Pues ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!